Venga equipo, me voy a poner pipi daiguaín Cuidado con la revista sin ajustar Que lo que viene Venga, me voy a poner un minuto Venga, podemos ejecutar Venga, me voy a parar Venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lost autumn nabit! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajajaj! ¡Sí, sí! ¡Ajajaj! ¡Fuera, jajajaj! ¡Fuera, jajajaj! Vale, a mi un bajo lo he metido a la crujita ¡Fuera, jajajaj! ¡No hacen golylay! ¡No hacen golylay! ¡Nada als zapaguetón! ¡Aquí, metal, debe mirar el huevo! ¿Acá somPDONEDO!? ¡Vámonos aquí! Se ha metido a la casa al perro Qué bueno la casa Qué bueno la casa Se ha metido a la casa a uno Ahora tenemos que ir a la casa Arriba Los policiales Se ha metido en el área Si no se me engane Para que te sasen ome No se me engane No, no lo es Es que no me la de la casa Es que no se me engane No se me engane Por eso es que no se me engane No se me engane No se me engane Que buena Que buena Que pollo Oye Que buena Que buena Que buena Que buena Rosada ¡Cuidado! ¡Ah! Cuidado, no nos falles o el pollo suelto, eh Que hurtas o el pollo suelto ¡El enemigo está aquí! Tío, que está aquí conmigo, socorro, que no tengo balas. Igual que yo, tío, no podía dispararme. ¿Cómo te volaste? No, llevamos tres. ¿Quién nos falta? ¿Quién se ha ido? Hola, que somos uno menos, es verdad, alguien se ha caído, tío. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta?